Mira, primeramente te corrijo, presidente de la asociación completa de juntas de vecinos, no es tan pacífico, Yurel, porque estamos llamando a cerrar todas las comunidades que dan acceso al municipio de Tenares, todos los campos, incluyendo mi comunidad, Julián Javier, donde tenemos cinco juntas de vecinos de acuerdo a volver a obstruir la vía de acceso al pueblo por la negligencia de las autoridades. Ahora vemos, ya hace unos 20 minutos, ahora tenemos las tres y algo de la tarde, hace unos 20 minutos que comenzaron a tirar material, porque me han dicho que el Greda estaba ocupado arreglando las cuentas de los palmaritos, subía a los palmaritos y era mentira. Por esa mentira, y les reclamo a los dirigentes del equipo de obra pública que dónde andaban y que si es verdad que el Greda se ha prestado desde que llegó a hacer trabajo privado, pues recibí amenaza del capitán que anda en este equipo y de ese lambón supervisor de obra pública que me fue a comer la comida el miércoles pasado, comprada por mi bolsillo, y hoy me dice que yo soy un charlatán. Tuve que hablarle de la manera que él se merece, no sé el nombre, es un viejo que anda aquí, parece que ha pasado mucha hambre por lo que hizo el miércoles, con la necesidad que le vi. Hoy me dice charlatán, recibo amenaza de esas dos personas, cualquier cosa que me pase, he enterado todos los presidentes, comunidades, que a Nicolás Fermín se le amenazó esta tarde con demandarlo y con no sé qué más, pero están camino a mi casa y yo voy a cruzar por ahí cada vez que pueda, cada vez que tenga que venir y regresar a mi hogar, voy a cruzar por la Julián Javier. Esas dos personas, el capitán y el supervisor, me han visto con mala cara, me han amenazado porque yo he dicho que el Greda no estaba trabajando donde ellos dicen. ¿Pero capitán de la policía o capitán? De la policía, esos son los que están al frente, esas son las autoridades. Un capitán de la policía, ojalá los sumos no se le vayan a la cabeza. ¿Tiene nombre o apellido? No lo conozco, fue hoy que lo vi al frente del equipo, lo vi hoy al frente del equipo, lo vi el miércoles pasado en la mina, pero nunca he estado en el equipo y hoy está ahí y hoy me ofreció demandarme. Pues vamos a demandarnos, capitán, que usted no sabe con quién se está metiendo, con un municipio completo. Entonces, ¿por qué ese capitán anda al frente de la brigada de trabajo? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Yo no sé si tiene un sueldo doble, porque aquí se nombran doble a la persona y triple y cuatro sueldos cobran los cheques la gente, pero, ¿sabes? Nos enteramos de eso cada vez que estamos investigando. Nosotros somos la sociedad civil, nosotros somos lo que vamos a reclamar. El paro está plantado, todas las comunidades se van a cerrar desde esta noche. Si siguen trabajando, pues ahora pedí una opinión, una opinión de los presidentes de Junta de Vecinos. Si entienden que debemos esperar que sigan trabajando y si se paran, seguir entonces la lucha. Me van a opinar por WhatsApp ya en un momento los presidentes de Junta de Vecinos. Estamos esperando eso. O sea que el paro está así. Ya yo dije que va, no es que yo ordeno, sino la asociación de Junta de Vecinos. Yo soy solo Nicolás Fermín. Yo soy solo el presidente, pero la asamblea del pasado sábado 28 dijo que más de 36 presidentes dijeron que sí. Entonces yo no puedo decir que no. Ahora ellos me opinan si esperamos que sigan trabajando corrido o seguimos en nuestros planes. Repítame esta parte, para dejarlo claro. Usted fue abordado por ese capitán, usted me hizo un capitán. ¿Qué específicamente le dijo? Sí, casi no abordado, rodeado por el equipo. ¿Se sintió inseguro? Eh, sí, claro. Y le dije, le pedí permiso para yo salir en mi motor del grupo, porque digo yo, pues me van a dar golpes. Eso fue lo que pensé que me iban a dar entre Ángel Luis, el capitán, el supervisor y el chofer de Greda. Entonces yo le he dicho que están acostumbrados a hacerlo y le advertí al gobernador que ese material tiene otra vía y él vino y vio donde lo están tirando, que no hay que demandar a nadie por esto y que no es donde se ofreció tirarlo. ¿El gobernador estaba cuando usted se sintió amenazado? No, no, el gobernador no estaba ahí. Y nadie quiere saber de mí porque estamos reclamando, pero no soy yo solo, es la sociedad civil. Son más de 65 juntas de vecinos que están con el grito al cielo. Y decimos aquí, hay más de 36 en el casto urbano, pero la parte alta son más. Somos muchos. Y porque somos muchos es que debemos unirnos. Hago un llamado a la unidad. Así como los políticos se coordinan y hablan sus mentiras y uno se apoya en el otro, nosotros tenemos que con la verdad coordinarnos y hacer el esfuerzo de luchar. Ya el miedo pasó. No hay temor, no hay temor, ando en ese motorcito, pero vamos a luchar. Vamos a luchar de la manera que sea necesario para nosotros lograr la reivindicación. En esta ocasión estamos llamando por el arreglo de los caminos vecinales, por la rectificación del proyecto 24 horas en algunas comunidades que faltan y la reestructuración también del suministro de agua potable, que hay muchas comunidades que no la tienen. Y aquí en el mismo municipio hay gente que no usa el agua porque todavía no le llega a su casa.